Gracias por ver el video 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 postraumático, están en medio del trauma, están seguramente en un estado psicológico que yo no sé cómo explicarlo en este momento, pero por eso tenemos a la doctora Jimena Durán, invitada aquí, Rubén Luengas, entre noticias. Doctora Jimena, me da mucho gusto saludarle y le agradezco mucho que se haya usted conectado rápidamente a estos aparatos mágicos para podernos explicar un poquito acerca de esto. Muy buenas noches, ¿cómo está? Bien, muchas gracias. Buenas noches, Rubén. Doctora, ¿cómo abordar todo esto? Mire, yo ahorita se lo estoy diciendo inclusive que estuve pendiente del tema y de verdad se lo digo con emoción, dicen que los periodistas no debemos emocionarnos, pero se siente tremendo esto de ir leyendo ya los casos concretos de vidas humanas, mucha gente perdió las piernas, pero este señor, este papá de Martin Richard, que de repente muere su hijo, su hija queda sin una pierna, la señora está hospitalizada y la están operando del cerebro porque ha quedado mal de la explosión. Ese ser humano ¿cómo puede recibir en este momento ayuda psicológica? ¿existe ayuda psicológica para un ser humano con un dolor tan de repente así? Hasta sentimientos de culpa debe tener. Si no me hubiera yo metido a la maratón y no hubiera venido, empiezan a activarse esos mecanismos psicológicos. Sí, claro, es sumamente difícil procesar un trauma, ¿no? La verdad es que es una de las situaciones más complicadas y como bien lo comentaba ya, es una situación complicada no sólo para los que lo viven, sino también para aquellos que son testigos de lo que sucede, ¿no? En el caso de los eventos traumáticos sabemos que las secuelas van más allá de las personas que están involucradas, sino que también todos aquellos que lo presenciaron, que lo ven a través de las noticias, experimentan sentimientos muy similares. Es verdad que ahorita hay mucha frustración, mucho miedo, como decirlo, es muy difícil para las personas poder adaptarse después de una situación de esta naturaleza. Tienen muchos sentimientos encontrados, como bien lo decía ya, hay mucha culpa, hay mucha frustración, muchas ganas de tratar de explicar qué es lo que se ve, cómo es posible que la vida cambie de una manera tan importante de un momento al otro, ¿no? De estar todos juntos, a estar ahora viviendo una situación donde hay una persona que muere, donde hay heridos, donde las lesiones son graves, y además, pues, son heridas permanentes, ¿no? Son heridas que duran toda la vida, que a pesar de que sí hay ayuda psicológica que se puede realizar, pues es un proceso largo que requiere de rehabilitación, que requiere de apoyo psicológico, de apoyo social, y por supuesto, de esforzarse mucho para lograr entender por qué es que suceden este tipo de cosas. Yo imagino que este señor, el papá de Martin Richard, entrará en este momento en un proceso irremediablemente depresivo, ¿no? Es decir, depresivo ya, me imagino yo, por lo que más o menos entero uno, en términos de neurotransmisores cerebrales, ¿no? Un impacto brutal a su cerebro que tal vez lo mantenga, no sé, por el otro niño, por la niña que perdió la pierna, pero yo imagino que ese señor se va a quebrar, ¿no? Claro, ahorita, de hecho, yo creo que por el tiempo que ha sucedido, seguramente todavía está en este proceso de shock, ¿no? Que viene inicialmente después de, el shock inicial que viene después de un ataque, entonces no tengo ni siquiera alcanzo a explicarme qué es lo que sucedió, ¿no? Donde me parece que todo es un sueño y que en algún momento me despertaré porque la realidad, en realidad, me asusta, es una realidad que no comprendo y empezará un proceso largo donde tendrá que ir entendiendo y asimilando, no nada más la pérdida emocional que es fuertísima, sino todas las otras pérdidas y todos los cambios que vienen después de un proceso de esta naturaleza. En el caso, por ejemplo, del estrés postraumático, pues es justo esto, ¿no? Después de un evento traumático donde las cosas salieron de control, donde yo además estoy viendo un acto sumamente violento, ¿no? Donde un evento familiar se convierte en tragedia, pues muchas veces, veces lo es posible que esas cosas pasaron y además estoy constantemente experimentándolo, reviviéndolo, ya sea a través de sueños, a través de imágenes, además, como bien ya lo mencionaba, no ayuda mucho que la televisión lo parte a cada momento, que haya videos, que haya fotos, ¿no? Todo esto me hace volver a vivir este evento como si me estuviera pasando otra vez, ¿no? Y entonces, aparte de la pérdida que ya es fuertísima, me tengo que enfrentar a estar viviéndolo constantemente y a la serie de cosas que, y de recordatorios que voy a tener sobre este evento tan trágico que se vivió. Este, doctora, ¿qué recomendaría a usted, no solamente quienes vivimos acá en Estados Unidos, sino allá en México, ante episodios, porque también está la otra parte, ¿no? La insensibilidad, hay gente como que ya se vacuna y como que pierde capacidad de asombro y como que ante noticias de esta naturaleza, dicen, bueno, una tragedia más, un muerto más. Tal vez no en este caso así, pero hay otros que sí, por ejemplo, en el caso mexicano, ¿no? Otros degollados, otros encontrados muertos, otros ya como que se empieza a formar parte del, vamos a decirlo así, del paisaje urbano, del paisaje social, ¿no? Claro, desafortunadamente a veces nos habituamos, ¿no? A lo mejor la primera vez que lo escuchamos, en un día, frustrados, pero después de escucharlo tan seguido, de veras que nos vamos habituando y es terrible. Este tipo de cosas que antes no se escuchaban, ahora es mucho más frecuente escucharlas. Y también está, por otro lado, pues las personas que deciden precisamente no, no afrontarlo, ¿no? Que deciden no hablarlo, que deciden evitarlo, porque por supuesto, a veces evitar un tema de esa naturaleza es mucho más fácil. Yo lo que les puedo decir desde el ámbito psicológico es que siempre es mejor hablarlo, ¿no? Es muy importante ahorita, aunque se sienta esta imposibilidad de poder hablar sobre estos temas, que si a mí me generó una reacción emocional fuerte pueda hablarlo, que es muy importante el apoyo social, ¿no? De familiares, de amigos, sobre todo en el caso de grandes tragedias como estas, siempre es mucho mejor contar con una red de apoyo fuerte. Y, bueno, por supuesto es que en caso de que yo sienta que la tragedia me impactó más allá, que no puedo llevar a cabo mi rutina normal, que no puedo incorporarme a mis actividades, pues sí acudir y buscar la ayuda de un profesional. No todas las personas que presencian o que viven de cerca un evento traumático desarrollan algún tipo de estrés postraumático o algún tipo de reacción ante el trauma, pero sí es verdad que muchas lo hacen y muchas veces por no acudir a tener apoyo en primera instancia, se va agudizando. Doctora, pues no sé, le agradezco muchísimo, no sé si las preguntas que le hice no hayan generado algo que usted quiera abundar en la reflexión de esto que ha ocurrido acá ahora en Boston, que pues ha impactado mucho aquí en la Unión Americana. Claro, yo creo que me gustaría agregar nada más que, bueno, que por una parte para todas las personas que escuchan y para todas las personas que han vivido esto, pues muchos de los sentimientos que se tienen son normales, ¿no? Entonces que también es importante poder hablar de ellos de forma abierta y por otro lado, pues en la medida de lo posible evitar el miedo que acompaña a veces situaciones como estas, porque muchas veces tomar decisiones impulsivas basados en el miedo, basados en la inseguridad, en la desconfianza, pues nos genera a veces mucho más problemas y nos lleva a tener un estado mental que no es el adecuado y que no es el que se necesita para afrontar este tipo de situaciones. Totalmente de acuerdo con usted, muy puntual, lo que dice ahora una conocida me decía, ay Rubén, yo me voy a México, este país cada vez está peor, me voy a México, y le decía, pero en México, pero sí tiene usted razón. Doctora, pues le agradezco muchísimo, gracias en verdad por sumarse a este esfuerzo de información, de comunicación, desde el punto de vista de su especialidad, la psicología de la doctora Jimena Durán Baca, especialista en síndrome de estrés postraumático. ¿Usted está en la Ciudad de México, doctora? Sí, así es, en la Ciudad de México, en la Facultad de Psicología de la UNAM, tenemos un programa de atención a víctimas de la violencia, en específico para estrés postraumático, y para duelo complicado, para todas aquellas personas que hayan sufrido debido a una de estas situaciones. Bueno, pues cuando estemos por allá en la Ciudad de México, me daría mucho gusto saludarle, muchas gracias doctora. Hasta luego, buenas noches. Muy buenas noches, la doctora Jimena Durán Baca, ya lo escucharon de la Facultad de Psicología de la UNAM, hablando sobre este tema tan importante, ¿no? Que no presentamos nosotros aquí desde la Internet, en este rubénluegas.com, entre noticias, radio, la Nueva República, pues no lo queremos presentar como una mercancía informativa, mercancía para que la compren y la gente esté conectada. Los que estén conectados ahorita aquí con nosotros, pues enhorabuena, ¿no? Qué bonito que estén sumándose con nosotros a este esfuerzo de comunicación. Bueno, este, vamos a pasar a otro asunto, vamos a dejar lo de Boston. Ah, bueno, me faltó, bueno, ya lo dije en la nota, ¿no? Barack Obama, que no hay pistas todavía, etcétera. Vamos a ver qué ocurre. Acto de terrorismo, sí, pero aquí la palabra terrorismo ya la vinculan casi, casi de manera así, por atribución al tema islámico, en fin, que ha sido la gran manipulación que ha habido tras los ataques del 11 de septiembre para designar al enemigo, ¿no? En este caso, cuando que hay muchas, muchas formas de terrorismo, terrorismo de estado, muchas formas de terrorismo, terrorismo militar, bombardeos, etcétera, pero caramba, algo tenemos que hacer los humanos para revertir esta espiral de violencia que se está manifestando de diferentes formas y nosotros queremos cooperar con nuestro granito de arena. Vamos a pasar a un tema muy, muy importante. Ya ven que se está calentando acá la cuestión de la reforma migratoria. Se está calentando porque está siguiendo tiempos convenientes, convenientes. Si se va a hacer una reforma migratoria, qué bueno que se haga, qué bueno que se haga para poner, sacar de la luz a por lo menos, no sé, pero se habla de 11, 12 millones de personas que están trabajando acá en los Estados Unidos de manera irregular, sin documentos, en fin, que muchos consideramos que se trata estructuralmente hablando de una especie de neo esclavitud, pero en fin. Pero en ese sentido, una de las personas que en México se han fajado la sotana, los pantalones y la sotana, y en este caso hablo de la sotana porque el padre Solalinde, el padre, es decir, fray Tomás González, que hemos entrevistado también en estos espacios cibernéticos, que está allá en Tabasco, pero el padre Alejandro Solalinde, que lo ha entrevistado en mi programa de radio también, con mucho agrado, un hombre que se juega a la vida como fray Tomás González, también allá en Tenosique, Tabasco. Bueno, pues resulta que va a participar de algo muy importante sobre lo cual está informando la revista Proceso, y me apoyo con mucho gusto en Monalisa, allá en México, para que me haga favor de comentar, de leer esta noticia de Proceso del padre Solalinde sobre la cuestión migratoria. Adelante, Monalisa, te escuchamos con atención. Muy buenas noches, mucho gusto en saludarles. Bueno, pues el padre Solalinde va a encabezar una caravana en pro de la reforma migratoria en Estados Unidos. Hubo el día de hoy una conferencia de prensa donde Marco Antonio Castillo, el presidente de la Asociación Popular de Familiares de Migrantes, señaló dos historias conmovedoras, la de José Vázquez y Margarita Torres, que son dos mexicanos que décadas atrás emigraron a Estados Unidos en busca de un mejor futuro. Sin embargo, hace uno y dos años, respectivamente, fueron deportados del país sin asesoría jurídica, dejando tras de sí a sus familias. Y aquí arruen una tragedia que están viviendo todos los días los migrantes, es que deportan a los padres y se separan las familias. Esta señalaba Marco Antonio Castillo que esta tragedia humanitaria es la que viven los deportados y la propuesta de reforma migratoria lo que está poniendo sobre la mesa es la seguridad nacional antes que la seguridad de las familias. Esa fue la denuncia que hizo. Castillo es uno de los impulsores del movimiento Acción Migrante, que integra a organizaciones sociales, artistas, intelectuales y población binacional que busca incidir en las decisiones políticas de Estados Unidos para regularizar la situación migratoria. Esta campaña inicia este miércoles diecisiete y culmina el cinco de mayo y tiene entre sus acciones realizar manifestaciones en Estados Unidos y México durante la próxima visita del presidente Barack Obama a nuestro país prevista para el próximo viernes tres de mayo. También, y esta es la noticia importante, se prevé realizar una caravana por veinticinco ciudades en México y Estados Unidos, la cual estará encabezada por Alejandro Solalinde, este admirable sacerdote. O sea, va a hacer caravana en veinticinco ciudades de México y Estados Unidos. Y bueno, señalaban que en los últimos diez años, un millón y medio de personas han sido deportadas a México, sus familias se han visto desarticuladas, en tanto que en estos momentos, de los treinta y un millones de mexicanos que viven en Estados Unidos, seis punto seis millones están a la espera de que su situación migratoria sea regularizada. Pues esa es la noticia, una caravana Rubén, por veinticinco ciudades en México y Estados Unidos, del diecisiete de abril al cinco de mayo. Y fíjate, al cinco de mayo, o sea, que se va a cruzar con la, con el primero de mayo, Día Internacional del Trabajo, donde curiosamente, donde no se celebra, es en el país en el que nació, aquí, en los Estados Unidos, que nació allá en Chicago, con lo de los mártires de Chicago y la lucha laboral de las ocho horas de trabajo, pero parece ser que para el primero de mayo, este, Monalisa, sí va a haber una, una protesta, es decir, una concentración nuevamente muy importante, numerosa, esperamos que así sea, esperamos que así sea, aunque cuando se amerita, ¿no? Sin duda. Monalisa, pues te agradezco muchísimo este reporte, esta información tan importante, donde ustedes allá en México ven una parte de este asunto, nosotros vemos acá el país, este, digamos, receptor de toda esta mano de obra y donde vemos cómo trabajan durísimo, en fin, ya iremos haciendo reportajes también para este espacio visuales, con cámara, etcétera, donde podamos presentar este ángulo acá desde los Estados Unidos. Gracias, Monalisa, continuamos aquí, estamos transmitiendo en vivo, les recuerdo, a través de rubénluengas.com, entre noticias, rubénluengas.com, y a través de Radio La Nueva República, en este esfuerzo conjunto con estos amigos de Radio La Nueva República, que ya llevan años adelante de nosotros en este experimento, que más que experimento, es en esta propuesta y en esta visión alternativa, donde está Jorge Saldaña también, todas las mañanas, ahí precisamente hablando con Monalisa de diferentes temas. Vamos a pasar nuevamente ahora sobre el tema, pero vámonos con Hugo Espinoza. Hugo Espinoza es, de hecho, la persona que me ha estado ayudando en esta página mi, rubénluengas.com, que va a ir creciendo, ahorita funciona un poco a manera de blog, ciertamente, pero irá creciendo sin duda, para que podamos ampliar nuestra cobertura y vayamos convirtiéndola en un portal de noticias, en fin. Pero ahorita estamos ofreciendo algunas cosas, no a la velocidad que quisiéramos, ¿verdad? Porque prácticamente somos él y yo quienes estamos haciendo la página. Hubo algunos entusiastas que al principio se sumaron, pero conforme va avanzando el tema. De hecho, les invito a ver, arránquense ahora después, así, si quieren apoyar, me han dicho ahí en Facebook, muchas veces, no, que mire, que yo le hago, que yo le hago, que no sé qué, bueno, sí, pero vénganse, escríbanme, díganme. Bueno, vamos a ver, Hugo Espinosa, porque Hugo Espinosa está ya publicando, no sé si ya lo publicó, o estará por publicar en la página, información muy importante, fresca, reciente, de este tema tan importante de la reforma migratoria. Hugo Espinosa, ¿ya andas por ahí cibernéticamente conectado? ¿Huguito? No, no, no lo escucho, este, pastor. No lo escucho, no lo escucho, me da la impresión de que ya... A ver, un momento, un momento, es que eso eso le iba a hacer esta, esta Mona Lisa. Ah, bueno, ya le estás echando la culpa, Mona Lisa. No, no, no. Bueno, aquí tenemos paciencia. Mientras tanto, les digo, ¿no?, de que, este, haremos estos, este, estos trabajos, este, de ir metiendo reportajes, estamos en este momento interesante de tratar de ampliar la alternativa de, de, de Rubén Luengas.com, entre noticias, ¿no?, y sumados ya con la cuestión de la radio, de radio La Nueva República. El día de ayer arrancamos, tuvimos por ahí algunas bachecitos de esta naturaleza, este, así nos ocurrió también con red generación, y hasta que ya más o menos fuimos agarrando ahí la onda, pero, este, vamos a preguntarle a mi estimado pastor, si esto ya, ya tenemos a, a, a Hugo, o si no pasamos al siguiente tema, pero yo quisiera rematar con el tema, pastor, ¿qué pasó? A ver, a ver, un momento, por favor, este, estamos contactando con este, con este Hugo, pero nunca, este, no nos, no nos contestó por Skype, entonces, si gusta seguir adelante con el tema, y vemos qué sucede con Hugo, remotamente, su Skype. Bueno, entonces, mira, vamos a hacer una cosa, el orden de los factores no altera el producto, ahorita regresamos al tema, pero por favor, denme la información del video lista, dime cuando ya esté lista, para que presentemos la información de lo que está pasando en Venezuela, porque hay cierta preocupación de lo que está pasando allá en Venezuela, con esta diferencia de la votación, esta diferencia de la votación, en la cual Nicolás Maduro, de acuerdo con el reporte oficial del gobierno venezolano, cuyo sistema electoral, aquí lo decía Miguel Tinkerzara, lo dijo hace poco en un programa de televisión tras bambalinas, estaba, tengo entendido, me dice él, estaba el cónsul de México en Los Ángeles, y les dijo, no, 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 esto no es México, en Venezuela las elecciones son limpias, y su hipótesis es, hay muchos que me dicen que no, por ejemplo, Agustín Pradillo, un este ex diplomático mexicano que trabajó en Venezuela, en fin, es uno de los grandes temas donde se dividen sentimientos, opiniones, etcétera, no, pero resulta que hay, la Fundación Carter, esto lo digo muchas veces así con, este, y luego, luego, ah, tú eres chavista, no, se trata de decir, a ver, ¿por qué la Fundación Carter? Entonces, ¿mentiroso el señor Carter y la Fundación Carter, o por dónde va la cosa que este, elogió el sistema electoral entrar allá en Venezuela? Está avalado por la Organización de los Estados Americanos, en fin, ha habido mucho, si hay algún lugar del mundo donde muchos quisieran encontrar la aplicación de la palabra fraude, encontrarlo como cosa real, sería precisamente en Venezuela, que está todo aquello tan blindado como para que entonces el chavismo verdaderamente lo hiciera, no sé, se los propongo de reflexión, no lo sé, pero a mí mucha gente me escribe, fue fraude, fue fraude, fue fraude, bueno, en México, en México teníamos muchas evidencias, perdónenme, pero tanto en el 2006 como en asuntos más recientes, pues yo vi muchísimas evidencias de cosas que esencialmente son fraudulentas, lo de los medios de comunicación, claro que cuando los medios de comunicación están reconstruyendo la imagen de un personaje todo el tiempo, fabricando el consenso para que en medio de una situación de bajo nivel educativo, etcétera, de compra de votos y de despensas y todo eso, eso es en sí fraudulento, yo no sé cómo vaya la vaina de algunos aspectos así en Venezuela, porque no estoy allá en Venezuela, pero de que el 80% de los medios de comunicación en Venezuela no están en manos del oficialismo, no lo están, y que estaban apoyando a Capriles, esto es verdaderamente cierto, eso es absolutamente cierto, bueno, vamos a la situación de cómo está el panorama ahorita ya en Venezuela, de acuerdo con un reporte de la televisión argentina, vamos pastor. lanzaron un objeto contundente contra la humanidad de quien venía manejando, gracias a Dios la señora pudo maniobrar, pudo maniobrar y no sucedió un hecho mayor, seguramente mañana los irresponsables que acabo de nombrar, irresponsables, golpistas, manipuladores, poco nivel de prensa periodística, la del diario La Verdad, y lamentablemente nuestro compañero Miguel Ángel Román que se presta para manejar campaña sucia a través de las redes, lo denunciamos públicamente, como denunciamos a los bandidos de Pablo Pérez que está dolido porque lo vencimos y el gobernador ahora es Francisco Javier Arias Cárdenas, y el dolido de Julio Montoya porque su mujer es una delincuente que asumió los hechos de robo multimillonario que se hizo en el municipio de San Francisco, pero anda acompañado de quien también denunció a su mujer porque te vamos a mostrar las pruebas esta semana de que Pablo Pérez que anda contigo conspirando en San Francisco denunció a tu mujer de un robo de mil millones de bolívares, son babillas del mismo charco, son delincuentes de la misma banda, pero este pueblo va a defender esta revolución, esto no va a seguir sucediendo en San Francisco, nosotros somos, somos alcaldes, somos gobierno, pero somos un pueblo, un pueblo valiente, un pueblo noble, un pueblo humilde, hijos de padres con mucha humildad, pero con mucha garantía y con mucha sabiduría que nos enseñó el gigante comandante presidente lo que tenemos que hacer en las calles, aquí nos van a venir después de unos años de lograr nosotros tanta paz, parques, niños, simón, los CDI, las instituciones de salud, a venirlas a destrozar unos irresponsables, y llamo a la reflexión nuevamente, a quienes votaron equivocadamente por la opción supuestamente de la paz, y les digo, eso es lo que querían ustedes para su pueblo, que el pueblo, como lo dijo el comisario Virch, se estuviese matando en la calle por un irresponsable, que no acepta como un niño malcriado, que perdió las elecciones, que no es el niñito aquel del papá Capriles, que cuando se antojaba de una chupeta, tenía que darle la chupeta, o cuando se antojaba de un blue jean, tenían que darle la marca del blue jean, o cuando se antojaba de unas gomas, tenían que darle la marca de las gomas, tú no estás hablando de una chupeta, estás hablando de la República Bolivariana de Venezuela, 10 millones de venezolanos, que somos dueños de esta república, y decidimos, el 15, tener paz, tener paz, por eso llamamos a la reflexión, y Dios está con nosotros, Dios está con nosotros, garantizamos la paz, la seguridad del municipio de San Francisco, y aquellos, y aquellos que ahora en la noche atacaron, los tenemos totalmente identificados, son más de 15 delincuentes del municipio de San Francisco que trabajaban para un nuevo tiempo, y en este momento, conversando con el fiscal municipal, vamos a actuar los organismos de seguridad, porque vamos a ir detrás de cada uno de los delincuentes que atentaron contra la familia, contra la paz del municipio de San Francisco. Señor gobernador, aquí tiene su equipo de trabajo, le garantizamos que el municipio de San Francisco seguirá en paz, seguirá en prosperidad, ciudadanos de San Francisco, tranquilidad, paz, aquí estamos, y sabemos que es lo que tenemos que hacer, y no volverán, más nunca volverán, Chávez hoy más que nunca está vivo, Chávez vive, Chávez vive, Chávez vive, camaradas, que descansen, descansen tranquilos, y aquí está su pueblo, trabajando para eso, muy buenas noches, que Dios lo bendiga, hasta la victoria siempre. Bueno, ahí tienen ustedes el asunto allá de Venezuela, ahorita voy a regresar al tema ahí de Venezuela, Nicolás Maduro, pues va a tomar posesión el próximo viernes, finalmente se está reclamando que si no se va a hacer la auditoría, que si ya se hizo la auditoría en el proceso, que está en la constitución, en fin, hay esa cuestión, pero también estuvo circulando, de hecho ayer no teníamos preparado ese vídeo, estuvo circulando un vídeo en las redes sociales, en el cual plantearían puntos exactamente o muy parecidos a lo que está ocurriendo en este momento, es decir, que ante la muerte de Hugo Chávez, ocurrida el 5 de marzo pasado, ante la muerte de Hugo Chávez, y entonces el advenimiento de esta candidatura, evidentemente con la bendición de Hugo Chávez, ¿no?, quien fue quien marcó esa candidatura para Nicolás Maduro, sin duda, era el elegido de Hugo Chávez, para el delfín, pues, para que fuera su sucesor, ¿no?, que algunas fue camionero, ¿no?, este, hace mucho tiempo y decía, oiga, menosprecian aquí, este, bueno, y ya vimos la prueba esta que implica un reto tremendo para el chavismo sin Chávez, ¿no?, por este acercamiento dramático de una diferencia de más o menos 300 mil votos, pero ya hablaban de un plan de desestabilización, un plan de violencia, en otros escenarios como el mexicano, actores que ahora están diciendo que se cuenten los votos, que pudo haber habido fraude en Venezuela, que yo no cuento las manos al fuego ahí en este asunto, ¿eh?, porque no estoy en Venezuela y no estoy metido en las estructuras de ahí para darme cuenta de muchas cosas, pero muchos de estos mismos actores, opinadores, comentaristas, periodistas, etcétera, muchos que yo conozco, famosos incluso en México, historiadores, en sus cuentas de Twitter, etcétera, dicen acá, ah, pero en el caso del 2006 y recientemente también en México, todo lo contrario, absolutamente lo contrario, parecieran los mismos personajes ante dos escenarios y en uno dicen, ah, sí hubo fraude y en el otro, ah, no hubo fraude, está loco López Obrador, y en este de acá, ah, están locos, o sea, lo cual nos demuestra que estamos ante una situación ideológica, si yo tuviera, estuviera en Venezuela, como conozco mi país, México, y tuviera yo ahorita los pelos en la mano para decirle, mire, aquí están actos, no los tengo porque no soy venezolano, no estoy allá, no he ido a Venezuela, iba a las elecciones, pero no fui, bueno, pero este, me encantaría poder ir para ver, ver ahí, hablar, ver, investigar cómo está la cosa, aunque evidentemente todos los gobiernos que están, quieren quedarse, no, quieren, ahora nada más les hago una pequeña reflexión antes de pasar con Hugo, respecto a los políticos que llevan mucho tiempo, aunque yo ya les he dicho que en mi personal punto de vista, ahí va la frase, los políticos deben ser cambiados con la misma frecuencia que se cambian los pañales de un bebé, y por las mismas razones, en muchísimas ocasiones, pero hay otros casos donde las cosas son distintas, el expresidente de los Estados Unidos, el señor Roosevelt, Franklin Delano Roosevelt, se eligió una vez, se religió, o sea, segundo periodo, se religió, tercer periodo, se religió, cuarto periodo, cuatro, cuatro, o sea, 16, 16 años hubiese gobernado Franklin Delano Roosevelt, Chávez gobernó 14, 16 hubiese, claro, porque se murió, pero 16 años Roosevelt, porque había reelección, no sé si permanente, pero había reelección, se murió, le dejó el poder a Truman y ya se quedó Truman, ya es cuando vino Truman y la bomba atómica y todo aquello, bueno, pero ahí está Roosevelt en los Estados Unidos, después de cambiar, cambiaron la constitución y ya nada más se pueden reelegir, una, una nada más, aunque si ustedes ven, por ejemplo, este, al señor Bush, papá, pues primero fue vicepresidente del señor Ronald Reagan, no, que fueron qué, ocho años, luego él fue presidente, no, otros cuatro años, porque él ya no se pudo reelegir, no, le ganó Clinton, pero luego entró su hijo, entró su hijo, entonces tenemos los cuatro de vicepresidente y los cuatro, los ocho de vicepresidente y los otros cuatro, ocho, nueve, diez, once, doce y luego doce, más otros cuatro de su hijo, dieciséis, y luego los otros cuatro de su hijo en la reelección, veinte años en una sola familia, la familia Bush, veinte años de la familia Bush en el poder y dicen que ahí viene ahora otro Bush que es el hijo de Jeff Bush, primero va a ir por Texas y luego vámonos a buscar la grande nuevamente, bueno, ahí se las dejo de reflexión, vámonos con Hugo, ya lo tenemos ahora sí a Hugo Espinosa, les decía que es el editor de mi página rubenluengas.com. Hugo, ¿así me escuchas? Hola Rubén, ¿cómo está? Pues aquí estábamos transmitiendo en rubenluengas.com y en Radio La Nueva República. Hugo, acabamos de escuchar antes de lo de Chávez, la noticia de la revista Proceso que me hizo favor de comentar y de presentar para todos nosotros, Monalisa, de Radio La Nueva República. ¿Cómo anda acá en los Estados Unidos el tema, pues, en qué estamos? Porque lo de Boston incluso vino a interrumpir, ¿no?, la presentación ante los medios de el documento bipartidista de acuerdo para buscar una reforma migratoria. Sí, justamente, bueno, los seres humanos no pueden controlar el destino y hoy día debía haber sido un día en donde la reforma migratoria fuera el gran tema, pero justamente ha sido patado por esta triste y lamentable noticia del atentado en Boston. La propuesta fue fruto de un trabajo de meses entre senadores de ambos partidos. Por el lado demócrata estuvo Schumer, Durbin, Menéndez y Bennett. Y por el lado republicano McCain, Flake, Raham y Rubio, Marco Rubio. Uno de los presidenciales también, como usted estaba comentando, ¿no? Sí. Básicamente se trata de lo que sería un borrador, una propuesta inicial que tendría que terminar en la elaboración de un proyecto de ley que fuera discutido en el Congreso. Evidentemente se espera que en el Congreso reciba una serie de enmiendas y correcciones a lo que ahora está estipulado. Pero ya se puede ver a grandes rasgos lo que podría llegar a ser la reforma migratoria más importante de las últimas décadas en Estados Unidos. ¿Sería más o menos equiparable a la de los ochenta de aquella llamada amnistía que otorgara el expresidente Ronald Reagan? ¿O cómo sería más o menos hoy la cosa? O sea, tengo entendido que hay por ahí, un poquito como en el fútbol, no están sacando las tarjetas. En este caso hay una tarjeta de color azul que sería asignada para determinados inmigrantes. Sí. Bueno, para explicarlo de algún modo, la verdad es que se han hecho bastante condicionantes, concesiones para el lado republicano, porque esto necesita que sea viable políticamente en el Congreso. Si es que los republicanos están en contra, esto no va a ser aprobado. Entonces, se establece un recurso millonario para la seguridad fronteriza, una serie de condicionantes para los aplicantes que quieran legalizar su estatus inmigratorio, justamente buscando la viabilidad de este documento, ¿no? Específicamente para las personas que están en el peor estado en este momento, quienes no pueden aplicar al DREAM Act, quienes no están insertos en los programas de trabajo agrícola. O sea, estamos hablando de 11 millones de indocumentados en Estados Unidos que no aplican para ese programa. Ellos pueden aplicar pagando una penalidad de 500 dólares y no tenían antecedentes criminales a un estatus que sería provisional, se llama exactamente inmigrante provisional registrado. Inmigrante provisional registrado. Y provisional, ¿qué significa? Así un poco porque provisional era el plan Braceros después de la Segunda Guerra Mundial. Era provisional, era un programa, pero resulta que no llegaron brazos nada más de los Braceros, llegaron seres humanos y a lo largo de todo ese tiempo, pues, iban echando raíces acá, hacían el amor, tenían hijos, formaban familias, es decir, vivían, vivían la vida, no era nada más así como... Entonces, eran temporales. Luego cambiaron tanto el mapa agrícola de los Estados Unidos que los mismos granjeros, los mismos agrícolas, pidieron que se extendiera el programa Braceros, pero eran temporales. Esto que me acabas de decir ahorita, sí temporales, o sea, pero yo creo que luego los van a regresar, ¿cómo está el tema? No, la verdad es que el inmigrante provisional registrado, digamos, los individuos que caigan bajo esta categoría, pueden renovar este estatus cada seis años, pagando nuevamente los 500 dólares. Entonces, ajá, y este estado de inmigrante provisional registrado les va a permitir trabajar legalmente en Estados Unidos para cualquier empleador, incluso poder salir del país. Ajá. Pero, no podrán acceder a ninguna clase de beneficio federal, o sea, a ninguna clase de los beneficios que actualmente tienen residente permanente o ciudadano. O sea, beneficios como cuáles, por ejemplo, los beneficios médicos. Claro, beneficios médicos, bueno, todo lo que tiene que ver con pozas legales también, con subsidios sociales, ellos no podrán acceder a eso. Se ha planteado, este puede ser el primer gran esfuerzo para otorgar a estas personas que están indocumentadas de lo que se ha llamado un camino hacia la ciudadanía. Pero leyendo la letra chica del documento, la verdad es que este camino, además de bastante tortuoso y largo, es casi un guía cruzi, no es garantizado que nadie de estas personas pueda acceder finalmente a la ciudadanía. ¿Me explico? Sí. Estas personas, al cabo de 10 años, o sea, después de una década de estar como inmigrante provisional registrado, pudieran aplicar para ser residentes permanentes, o sea, para obtener su green card. Pagando otra penalidad de mil dólares, lo que haría que todo el proceso les costara dos mil dólares. Pero no es garantizado porque el número de visa, ellos tienen que postular mediante este programa de visa, se llama En Base al Mérito, que es lo mismo que los extranjeros están haciendo cuando postulan a visa para entrar en Estados Unidos. Por lo tanto, es lo que los políticos han llamado a ponerse en la cola, ¿no? Ponerse atrás en la cola. Y la verdad es que las visas que están siendo propuestas en este documento no son nada más que 120 mil por año. Y apenas aumentando un 5%, si es que las tasas de desempleo no aumentan del 8,5% actual, ¿no? Claro. Bueno, yo siempre he dicho que la mejor manera de arreglar el problema migratorio, de la cuestión migratoria, sería atacar el problema en sus causas, no atacar el problema en sus efectos. Eso siempre he dicho yo, Hugo, ¿y a qué me refiero? No sé, por ejemplo, en el ámbito latinoamericano, tú qué comentarios nos puedas dar. Es evidente el acento de Hugo, él es chileno, en fin. Hay sudamericanos, hay colombianos, hay mucha gente acá. En el caso específico de países como Guatemala, en fin, ya lo he hablado, hay cosas muy concretas. En el caso de México, con el Tratado de Libre Comercio que entró en vigor el 1 de enero de 1994, justo cuando se levanta el subcomandante Marcos allá en el Estado mexicano de Chiapas, que estuve cubriendo aquello precisamente desde el día 2. Bueno, nos dijeron que con el Tratado de Libre Comercio los mexicanos ya no tendrían que venirse acá a buscar trabajo de manera desesperada y humillante, sino que se iban a quedar trabajando en su país. Pero los querían llevar a las maquiladoras, como gente sacándola del campo, etc., para convertirla en trabajadores de maquiladoras. Resulta que los chinos nos empezaron a ganar el mandado de muchas de estas cosas y otras áreas geográficas y resulta que nada. Entonces, en ese sentido, ¿qué me puedes comentar? De la solución de un problema que sería el apoyar la economía más homogénea, pues, de otras países del mundo, en lugar de andar haciendo cosas raras, nada más para ganar, ganar, ganar y ganar, permitir que se desarrollen aquellas economías y presionar a los gobiernos corruptos y presionar cuando haya fraudes electorales, ciertamente, como los ha habido en México, y no hacerse de la vista gorda, ¿verdad? Entonces, dejando ahí que entren a la casa de los pinos muchos fraudulentos que llegaron así, siempre y cuando se pongan de tapete en políticas económicas, como lo ha hecho México acá con Estados Unidos. Entonces, ¿por qué no arreglamos el problema en sus causas y no en sus efectos? Porque aquí es de una reforma migratoria, ¿ok? ¿Quién nos garantiza que en unos cuantos años no tenemos otros 12 millones de indocumentados metidos aquí, por esa causa? Has tocado un tema muy importante, Rubén, porque justamente este documento parte, hablando de seguridad fronteriza, van a destinar 3 billones de dólares para el aumento de la seguridad, incluyendo 3.500 oficiales más, y aparte, otro billón y medio, 1.5 billones de dólares para la expansión del muro fronterizo, y lo que buscan es reducir la inmigración en un 90%. Si no se logra ese resultado, después de 5 años van a agregar 2 billones más extra de financiamiento, solamente para seguridad fronteriza. ¿Y qué pasa? Que en este momento, la migración desde el sur está en punto cero. Lo han dicho una serie de estudios, el P.U. Hispanic Center, porque la economía estadounidense no está en buen estado. Y aparte, toda la violencia que se está generando en el norte de México, por lo tanto, las personas no están migrando hacia el norte. Y ese no es el gran problema, pero se ha puesto mucho énfasis, justamente por presión republicana, en que este documento, esta propuesta de reforma migratoria, parte justamente por la seguridad fronteriza, y por garantizar recursos millonarios en este ítem. Otra cosa que podría mejorar mucho a México, en lo que está sucediendo ahora, es un control más eficaz y mucho más severo de las armas, de la venta de armas en Estados Unidos, porque ya sabemos de dónde los carteles de droga en México obtienen sus armas. Si se estableciera un control más severo frente a la compra de armas, a la adquisición de armas en este territorio, acá en el norte, eso ayudaría mucho a la situación social de México y muchas personas de alguna manera desestimarían viajar, emigrar hacia el norte y se podrían quedar en sus países. Pues sí, pero ahora en el caso mexicano, mucha gente está entre la espada y la pared. Pregúntale a los michoacanos de aquí si se quieren regresar a Michoacán en ese ambiente de extorsiones, en este video que pasamos hace poquito, ¿no?, de este hombre que tenemos ahí todavía en nuestra página, enmascarado, un alcalde, haciendo un llamado desesperado, porque están en jaque, pero al mismo tiempo resulta que es ilegal que les estén dando sus contas al narcotráfico, en fin, es un desbarajuste. Decía Schiller, el autor del texto de lo que luego Beethoven le pone música, la novena sinfonía de Beethoven y el canto a la alegría, decía, el hombre inteligente saca bien del bien, pero el genio saca bien del mal, pues ahora tenemos que convertirnos en genios, mi estimado Hugo, para sacar bien del mal, rodeados de tanta violencia y tanta cosa, a ver si no salen ahora, que lo de Boston tiene que ver con algún inmigrante, ¿verdad?, y a ver si es de dónde, a ver de qué, esperemos que sea un reporte serio, ¿verdad?, bien fundamentado lo que haya ocurrido allá en Boston, porque de ahí pueden surgir muchas cosas. Hugo, pues muchísimas gracias, muchísimas gracias, y rápidamente lo mismo voy a hacer con Monalisa, porque ya estamos llegando al final, rápidamente, ¿cómo es que llegas tú, de inmigrante, desde Chile para acá, y cómo te incorporas ahí con Rubén Luengas, a volar entre noticias? Estuve viviendo justamente en Boston, nosotros vivíamos ahí en... ¿En Boston? Sí, vivía en Boston cuando niño, muy cerca de donde estaba el Boston Garden, donde jugaban los Celtics, y mi papá, y después pidió a mi mamá, se acogió justamente a la amnistía, en los tiempos de Butch Padre, gracias a eso yo tuve papeles, porque yo nací en Chile, mi hermano nació acá, y bueno, después del tiempo, después de estar un tiempo en Chile, me he vuelto, y he formado parte ahora de su elenco estelar. Bueno, muy bien, también allá estará el próximo... Ah, bueno, este miércoles, este miércoles tengo a... espero que no me cancele, lo voy a hablar al correo, tenemos apalabrado a Juan Buenotorio, el diputado Juan Buenotorio, que fue acusado por Annalilia Pérez, en su libro, este de camisas azules, manos negras, etcétera, la cuestión del petróleo, él la demandó, en fin, mañana voy a tener a Juan Buenotorio, en Contragolpe, en KPFK 90.7 FM, Los Ángeles, que transmite también Radio La Nueva República. Hugo, muchísimas gracias. ¿Sabes qué? También tenemos el player de, justamente, Radio La Nueva República, en www.ruanluengas.com, entonces hay un montón de lugares, donde pueden acceder a escuchar Contragolpe mañana. Perfecto, me parece muy bien, gracias Hugo, seguimos en contacto, gracias por este aporte en torno a la cuestión migratoria. Ahora, evidentemente, muchos de ustedes que nos siguen en México y todo, conocen Radio La Nueva República perfectamente bien. Para las personas que nos están empezando a seguir y ver, a través de www.ruanluengas.com, acá en Los Ángeles, me gustaría preguntarle a Monalisa un poquito, si Monalisa, si me escuchas, en los minutos que nos quedan, ¿qué es Radio La Nueva República? ¿Por qué surge? ¿Cómo te animas a hacer radio por internet? ¿Ya cumplieron seis años ustedes? Bueno, Radio La Nueva República surge en octubre de 2006, en las primeras pruebas, y ya formalmente, transmitiendo todo el día, es desde el 21 de marzo de 2007. Esta fue una iniciativa ciudadana en desesperación por el cerco informativo durante las elecciones de 2006. Ustedes recordarán ese fraude inolvidable, frustrante. Uno sentía gran desesperación como ciudadano por oír otra versión, y debido a ello, pues aquí se organizaron un grupo de compañeros a empezar a transmitir al respecto. Todos somos ciudadanos, nadie es profesional en esto, únicamente pues estaba Leo, experto en lo que es cuestiones de cómputo, y bueno, cinco compañeros más. Yo era radio escucha, y bueno, cuando hubo cambios y necesidad de ayudar, pues aquí estamos desde hace, qué será yo creo, unos cinco años, y pues con mucho entusiasmo. Se han incorporado muchas gentes, han pasado por esta radio, cantidad de aportaciones, no por estabilidad, sino porque todo tiene sus ciclos, Rubén. Hay gente que por salud, por ejemplo, Víctor Reza, un extraordinario comentarista, pues por cuestiones de salud ya no puede estar, otros viajes o trabajo, pero pues ahorita tenemos un grupo bastante nutrido, tenemos gente de Guerrero, tenemos colaboraciones, por ejemplo, con otras estaciones, Lourdes Martínez, de Frecuencia Laboral, también con el buzón Ciudadano, con Somos Uno Radio, con un programa de los jóvenes de Morena, tenemos también gente, pues que está en Ciudad Victoria, un programa indigenista precioso que se llama Tepeyolot y Corazón del Monte, donde se habla de todas nuestras tradiciones, tenemos jóvenes del Estado de México, de Morena, la gente de Tecama, que en el Estado de México, del Ateneo de la Juventud, con la vaca multicolor, y pues también Sergio Canales y Marcos Rascón, nos permiten retransmitir el programa hermosísimo, interesantísimo del campo y de la ciudad, pues tenemos, por ejemplo, Anonoide Sonora, EPE del Distrito Federal, CETI de Tijuana, Osito, que está en Chicago, por cierto, él está haciendo muchos comentarios en el chat, porque, pues él está radicando allá, y es de Michoacán. Ah, pues a ver, a ver cuando lo, que nos haga aquí alguna, alguna colaboración, aquí en el programa, ¿no? Invítalo ahí. también allá vamos a tener a este Julio Alejandro Hernández, que también está cooperando para la radio, para este Contragolpe, y desde luego también él está dispuesto a colaborar aquí con nosotros, nomás que aquí hicimos un ajuste reciente. Pues muy bien, muchísimas gracias, Monalisa, y este, y me da mucho gusto que estemos en este esfuerzo conjunto, aquí entre rubenluengas.com, entre noticias, y Radio La Nueva República. Tienen muy temprano, retransmiten a Carmen Aristegui, ¿verdad? Sí, desde las seis de la mañana, transmitimos 24 horas, los 365 días del año, y la televisión empieza a las seis de la mañana, y transmite 18 horas. Muy bien, Monalisa, pues muchísimas gracias, este, gracias a Pastor, a Pepe, a todo, a todo el equipo, ya ha llegado pues la hora de despedirnos, mañana nuevamente aquí en este espacio, rubenluengas.com, entre noticias, o Ruben Luengas entre noticias. Gracias, Monalisa. Hasta luego, te mando saludos, Salvador, desde Guanajuato. A ver, cuéntame, dinos qué dicen por ahí, porque yo no, traté de entrar aquí al chat, pero se congeló, de hecho creo que sigue congelada, ahí la de Radio de la Nueva República, me está dando vueltecitas, esa cosa que dicen que no entro. Bueno, pues han estado muy contentos de escucharte, felicitan a Pastor por la producción, hoy salió muy bien, impecable, está también Albert Jube, desde Argentina, y bueno, pues aquí ya sabes, mucha, mucha acción en... Desde Argentina, hombre. Sí, qué bien. Pregúntale, pregúntale que qué opina de que Álvaro Vargas Llosa, que me parece un gran insulto, yo lo conozco a Álvaro Vargas Llosa, lo conocí en Lima, en Perú, cuando entrevisté a su papá en el Hotel del Pueblo, en aquella, él iba por parte del Fredemo, y era Vargas, ¿cómo se llama este? Fujimori, el chinito, y estaba Frijolito, el de la izquierda unida, se llamaba o izquierda, que no me acuerdo, pero yo los entrevisté a todos, y a Vargas Llosa lo entrevisté en el Hotel del Pueblo, donde conocí lo que es la Pachamanca, una cosa que meten en un hoyo, así como la barbacoa mexicana, ahí conocí a Álvaro Vargas Llosa, fue muy amable conmigo y todo, pero ahora en Córdoba, Argentina, se avienta la puntada, yo respeto, desde el punto de vista humano, la muerte de la señora Thatcher, pero rechazo totalmente lo que hizo en las Malvinas, su neoliberalismo salvaje, en fin, para nada simpatizo con la señora, su defensa del dictador criminal Pinochet, bueno, para nada simpatizo con ella, desde ese punto de vista, e ir a pedir a la Argentina, un minuto de silencio, por Margaret Thatcher, de este señor, hijo de Mario Vargas Llosa, hijo, le pregúntale a ver qué opina, nuestro amigo desde la Argentina. Espero que me pueda leer, si está aquí muy atento, pues le estamos preguntando por el chat, a ver qué nos contesta, y bueno, en otra ocasión, si quieres, lo podemos jalar por Skype. Oh, me encantaría, cómo no, que no lo veo conectado aquí, en el Skype, pero bueno, les voy a decir a los muchachos del chat, para cuando haya oportunidad, y tú quieras, pues platicas con ellos rápidamente. Claro que sí, bueno, pues un saludo a todas las personas, espero que cada vez sean más personas, las que se vayan agregando, a este espacio, les invito a que corran la voz, a que se difunda más, ya nos dijo Monalisa, cómo surgía Radio La Nueva República, ante este bloqueo, informativo, que sí, realmente es desesperante, y acá sigue ocurriendo en muchos aspectos, hay noticias que se dejan al margen, en fin, es un asunto mundial, a nivel mundial, el periodismo, el periodismo, por lo menos en televisión, y radio, en fin, en muchas áreas, está en peligro de extinción, porque intencionalmente lo están haciendo, se trata de recuperar, lo que es el verdaderamente periodismo, que no es el entretenimiento disfrazado, de noticia, y aquí estaremos haciendo, este esfuerzo cotidiano, en la medida de nuestras posibilidades, hasta donde se pueda, aquí, en este espacio, les agradezco mucho, les mando fuerte abrazo, gracias a Radio La Nueva República, gracias a Hugo, y gracias a todos, nos vemos pues mañana, aquí, en este mismo espacio, iba a decir canal, bueno, vamos a este mismo, bueno, dice que, no es de extrañarse, esa intervención, de este hombre, porque, es un moderno vocero, de la ideología, de la Thatcher, es más, es neoliberafílico, sí, sí, más bien, es la derecha, de la derecha, son la derecha, de la derecha, a mí, yo conozco gente de derecha, que es a toda, muy buena onda, ¿no? yo de hecho, no sé, si me inscribo, en esa geometría, de derecha, izquierda, no, no, que he querido, porque no me nutro de ahí, de alguna manera, no sé de qué me nutra, pero creo que del humanismo, pero en fin, nos ponen etiquetas, pónganme la que quiera, pero hay gente de derecha toda, hay gente de izquierda toda, hay gente de derecha horrenda, y hay gente de izquierda, híjole, a veces los de izquierda, fundamentalistas, son peores que los de la derecha, a veces, eso digo yo. Te manda saludos, este osito, desde Chicago, y dice que están, estamos contentísimos, de tener a este gigantón, de la comunicación, de las noticias. Bueno, un humilde obrero del micrófono, jajajaja, vive a osito, a osito hasta Chicago, bueno, un fantabrazo a todos, gracias Manalisa, nos despedimos, nos vemos mañana, gracias. Hasta luego. hasta luego. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.